Hola, bienvenidos a su clase de mostacillas. Vamos a hacer estos aritos. Para esto vamos a necesitar un gancho de aro, mostacillas de dos colores, hilo para mostacillas, aguja. Vamos a cortar un 90 centímetros o un metro de hilo. Y vamos a enhebrarlo en la aguja. Vamos a tomar nuestro primer color, que es el color blanco, y vamos a poner cuatro mostacillas en la aguja. Un, dos, tres y cuatro. Y las vamos a llevar al final, siempre firmando la punta de abajo. Me firmo la punta de abajo y voy a llevar al final. Cuando ya llego aquí, lo que voy a hacer es repasar las cuatro mostacillas. Entonces, paso de nuevo mi aguja. Y tiro mi hilo. Y me va a quedar esta forma. Ahora lo que voy a hacer, es hacer un nudo doble. ¿Qué significa esto? Voy a tomar el extremo y voy a hacer uno y dos. Y voy a tirar. Ajusto, y me va a quedar este como una crucecita. Con las cuatro mostacillas. Este hilo después lo vamos a perder entre las mostacillas. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a mantener así para poder ir afirmando la figura chiquitita. Tenemos esta como tipo cruz. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestra aguja. Y vamos a poner... Aquí estamos. Vengo de ahí. Entonces voy hacia allá. Voy a pasar por esa. Voy a poner del segundo color, que es el verde en este caso. Voy a poner una verde. Y voy a pasar por ahí. Que es la mostacilla que sigue. Bien. Continúo haciendo lo mismo. Otra verde. Y otra. Y la paso por ahí. Otra verde. Y paso por la siguiente blanca. Y paso la última verde. Y paso la última verde. Ay, perdón. Y termino ahí. Quedamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es pasar por la verde. Que viene. La aguja. Y paso la segunda. 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 Y vamos a poner... Una verde. Y una blanca. Y vamos a pasar por la siguiente verde que hay. Así. de nuevo una verde una blanca una verde, una blanca en la aguja y paso por la siguiente verde vamos así ahora nuevamente una verde, una blanca una verde, una blanca paso por la siguiente verde ahí y me faltaría la última una verde una blanca y para terminar termino pasando por estas dos verdes así como que todavía no tiene forma pero ya va a ir agarrando tenemos esta forma tenemos esta forma al final tengo que terminar pasando por las dos verdes ahí no pasé bien ahí sí ahora sí ahí esa es la forma que tendríamos que tener ahora que tenemos esta forma termine saliendo por esas dos verdes voy a poner una blanca y paso por la blanca que viene ahora voy a poner una verde una verde una verde y voy a pasar por esta verde lo que está más sobresaliente hacia arriba ahora pongo una blanca y paso por esta blanca esto es el hilo por eso que me queda como una vuelta que posicionarla solamente y así tienen que ir poniendo una verde pasan por la verde una blanca pasan por la blanca una verde pasan por la verde hasta terminar la vuelta aquí ya tengo la última de la vuelta la verde esa y tengo que pasar por la verde y como estoy terminando la vuelta paso por la blanca también y queda así yo sé que tiene una forma un poco como poco definida entonces para guiarme para por ejemplo digo chuta no sé si si he terminado la vuelta o algo así es una forma de guiarse esta tengo la cruz central y cada puntito de la cruz tiene que tener una, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres blancas y si contamos las verdes también tienen tres cada una ahí ¿se fijan? tienen tres cada una así ya sabemos que la figura la tenemos completa ahora nos corresponde pasar pasar ahí a ver espérame esta chiquitita se suelta a veces un poco ya ahí salí por la blanca ¿cierto? entonces ahora le voy a poner dos verdes una una y dos y pasar por la verde esta que está más levantadita por esa ahí perdón puse dos verdes y pasé por la verde que estaba más levantada así ¿cierto? puse esas dos verdes y pasé por esa verde por donde está el hilo ahí ahora si nos fijamos viene una blanquita que está como levantada ahí entonces me corresponde poner dos blancas una ahí dos blancas y paso por la blanca que viene y quedo ahí ahora dos verdes y paso por la verde que viene que está más levantada luego dos blancas paso por la blanca y así hasta llegar al final y aquí ya estoy terminando la vuelta ahí tengo las dos blancas me corresponde pasar por la blanca y como estoy terminando la corrida tengo que pasar por la verde así ahora mismo les muestro la figura que queda queda así queda así ahora lo que vamos a hacer es poner una verde una verde una verde y vamos a pasar por las tres siguientes que quiere decir esto vamos a pasar por dos verdes y una blanca y una blanca se va a poner una verde y vamos a pasar por dos verdes y una blanca así bueno estoy entre las blancas voy a poner una blanca y voy a pasar por las tres que siguen que serían dos blancas y una verde así así vengan quedando esos como piquitos ahí entonces entre las verdes voy a poner una verde entonces y paso por las tres siguientes que serían dos verdes y una blanca ahí voy me corresponde una blanca pasar por dos blancas una verde después una verde pasar por dos y así hasta terminar se fijan van a quedar estos como piquitos formados así aquí aquí ya voy a poner la última blanca entonces paso por la blanca y no voy a pasar por dos blancas y en este caso para poder empezar la siguiente corrida no voy a pasar solo por una verde voy a pasar por dos verdes para salir por esa punta de ahí entonces paso por dos verdes y me va a quedar y me va a quedar esta figura ¿ven? ahora queda como una estrellita ahora lo que voy a hacer voy a poner cuatro del color que sigue entonces voy a poner cuatro blancas y voy a pasar por la de la punta luego voy a poner cuatro verdes y voy a pasar por la de la punta y así eso la vamos a hacer ahora tengo dos tres cuatro blancas y paso por esta ahora serían cuatro verdes cuatro verdes y paso por la y paso por la blanca y paso por la blanca y paso por la blanca ahí y ahora me corresponderían cuatro verdes y paso por ahí aquí ya tengo las últimas cuatro verdes que me corresponde pasar ahí y tendría que pasar por la verde que viene como estoy como estoy terminando corrida pasar por la verde y voy a empezar la próxima que viene vamos a pasar por dos blancas ahí y quedo con esta figura entonces ahora lo que vamos a hacer es marcar los piquitos como se hace esto voy a poner una blanca pongo una blanca y voy a pasar por tres blancas y dos verdes si pueden hacerlo un tirón lo hacen un tirón si no lo hacen de a poco ahí para que quede claro todas las que tengo que pasar tengo que pasar por cinco mostacillas en total entonces pongo una blanca y paso por una, dos, tres blancas y dos verdes y tiro la aguja ahí ahora me toca poner una verde tengo una verde en la aguja y tengo que pasar nuevamente por cinco entonces son en este caso tres verdes y dos blancas ahí ven? y se van marcando los los piquitos de esta vez repetimos una blanca una blanca en la aguja y te voy a pasar por tres blancas y dos verdes recuerden son cinco en total que tenemos que pasar ahí se me soltó ven aquí ya se me hace un poco difícil ahí sí cinco botacillas en total ahí ahí ahora entonces una verde una verde en la aguja y paso por tres verdes tres verdes y dos blancas a ver si me deja dos blancas ahí y así y así está la vuelta completa aquí ya estoy al final se fijan se formaron todos los los piquitos de las puntas pongo una verde y en vez de pasar por cinco voy a pasar por seis quiere decir voy a pasar por tres verdes y tres blancas entonces tengo la mostacilla verde aquí y paso por tres verdes y tres blancas ahí y queda esa figura ahora me corresponde poner seis mostacillas verdes entonces tengo seis mostacillas verdes y voy a pasar por la verde de la punta así ahora son seis mostacillas blancas seis mostacillas blancas y paso por la siguiente punta de la blanca y así hasta terminar la corrida ahora tocarían seis verdes y paso por esa seis blancas y paso por la de la punta y en la última tengo las seis mostacillas acá en la aguja y tengo que pasar por una blanca y tres verdes me queda así ahora lo que me corresponde hacer es poner una verde y voy a pasar por cuatro verdes y tres blancas cuatro verdes y tres blancas y así voy siguiendo la secuencia y al poner la última blanca voy a pasar por cuatro blancas y en vez de que sean tres verdes voy a pasar por cuatro verdes para llegar a la punta de acá arriba ya estando ahí voy a tomar una mostacilla blanca o el gancho de aro y una mostacilla blanca y voy a dar vueltas en la misma pasé el hilo varias veces así dando vueltas y ahora lo que me queda es perder el hilo para acá y hacer un nudo perdí el hilo hacia las mostacillas blanca me meto por ahí dejo para hacer un nudito tiro y ya después cosa de ir perdiéndola solamente ya después de haber hecho el nudo puedo hacer dos o tres nudos lo pierdo entre las mostacillas y lo corto bien la colita de hilo que nos había quedado al principio también la traje está ahí con la aguja la perdí y ahí se cortan solamente y quedaría listo nuestro aro espero les haya gustado que les queden muy lindos sus proyectos chao hasta la próxima